¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de paletas de Bombón Bonart, el cual tiene como objetivo enseñarles a armar y decorar una paleta de una manera fácil y sencilla. No olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. La primer paleta que les voy a enseñar a armar y decorar será una ranita. El material que vamos a utilizar es dos mitades de bombón super gigante escarchados en color verde, dos mitades de bombón super gigante escarchados en diferentes colores, dos bombones medianos escarchados en color verde, un bombón mediano natural blanco, un palo de madera de 30 centímetros delgado, seis palillos, unas tijeras, glaseado de diferentes colores y un vasito con agua. Lo primero que vamos a hacer es la base de nuestra ranita y comenzaremos mojando nuestro palo de madera en agua para que nuestro bombón resbale perfectamente y no se nos atore. De la siguiente manera. Vamos a perforar nuestro bombón exactamente por la parte del medio firme para que no se nos desbarate. Ahora el siguiente color igual por la parte del medio y bajamos. Volvemos a mojar. Cada vez que vamos a meter un bombón mojamos un poco nuestro palito. Ahora vamos con el cuerpo de nuestra rara. Igual mojamos el palito y exactamente por el centro perforamos. y así con lo que va a ser la cabecita. Tenemos que fijarnos de dejarles un pequeño espacio porque ahí van a ir las patitas. Ahora vamos a hacer las manos y las patitas de la ranita. Vamos a ocupar nuestro bombón mediano verde y lo vamos a cortar por la mitad. Las tijeras también las tenemos que humedecer un poco para que el bombón no se nos pegue en las tijeras. A la mitad de la siguiente manera. Tenemos dos mitades. Y el bombón que nos sobra igual para las manitas a la mitad. Y esa mitad a la mitad. Listo. Ahora se las vamos a poner y vamos a utilizar palillitos. Las patitas las vamos a colocar en la parte de abajo. Así. Y con los palillos igual los humedecemos un poco de la punta para que puedan dar el bombón. Y los perforamos. Y la parte de arriba la subimos. Y así queda fijada la patita. Hacemos lo mismo con la siguiente patita. Y quedan así. Ahora vamos con las manitas. Igual utilizaremos un palillo pero lo vamos a trozar por la mitad. Y del mismo modo vamos a colocarlas con palillos humedeciendo la puntita. Para fijar la mano. De esta manera. La otra igual. Tomamos nuestra mitad de palillo. Y lo ensartamos. Ya casi está lista nuestra ranita. Ahora lo que nos faltan son los ojitos. Igual vamos a tomar nuestro bombón mediano blanco natural. Y lo vamos a cortar por la mitad. Aquí necesitamos dos palillos enteros. Y lo vamos a colocar de la siguiente manera. Ubicamos los ojitos en la parte superior. Humedecemos el palillo. Y perforamos. De la misma manera el otro ojo. Fijamos. Y como pueden ver nuestra ranita quedó terminada. Ahora vamos a proceder a decorarla. Ahora el último paso es decorarla y darle vida a la paleta. Recuerden que cada quien tiene su propio estilo. Y poco a poco van a ir mejorando sus técnicas de decorado. Vamos a utilizar nuestro glaseo de colores. En este caso tengo verde, rosa, azul, amarillo, morado y negro. Pero ustedes pueden utilizar las combinaciones que más les gusten. Vamos a comenzar por los ojitos. Ya quedó. Ahora la boquita. Recuerden que el estilo es de cada persona. Cada quien tiene su propio estilo para hacer sus paletas y el decorado. Ahora, me gusta hacer el estilo de paleta parada. Que así le llamamos nosotros en nuestra página. Paleta de bombón parada. ¿Por qué? Porque la pancita queda libre. A nosotros nos gusta ponerle un detalle en lo que es la pancita. Ya sea un arcoiris, corazones, estrellas y cualquier otro tipo de dibujo que se vea vistoso. Entonces ustedes si la quieren hacer igual. Igual pueden inventar sus propios terminados. Yo voy a hacer un arcoiris. Con su estrellita. Es tan fácil decorar una paleta que una vez que le agarren el estilo. Podrán hacer muchísimas en un solo día. Recuerden puede ser cualquier decorado. Pueden ser estrellas, corazones, un remolino, arcoiris. Lo que ustedes gusten está bien. Ahora, en la parte de abajo nosotros acostumbramos ponerle una frase. Que es lo que nos distingue de los demás. Por ejemplo, te amo, te quiero, vales mil, te quiero mil ocho mil. Y en todo nuestro trabajo nosotros ofrecemos la personalización de cada paleta. Es decir, hay gente que nos pide. Yo quiero que le pongas el nombre del cumpleañero. O el nombre del bautizado. Y así. Entonces tú mismo puedes darle una personalización a tus propias paletas. En este caso, yo lo voy a poner vales mil. Realmente es muy sencillo el decorado de las paletas. Pero sí cuesta un poco de trabajo empezar a agarrarle el estilo. Ya que a veces por la duya o porque no tienen práctica les cuesta muchísimo trabajo y les sale mal. Pero no se desesperen. Recuerden que todo es con constancia y con un poco de paciencia. Ustedes pueden ponerle los colores que ustedes quieran. Lo que más resalte. Para que les quede. De esta manera. Tenemos una ranita. Completamente terminada. Y es un bonito obsequio que les puede durar más de 6 meses. Y aún se puede consumir. Ok. No olviden suscribirse al canal y dejarnos su like. Les dejo mis redes sociales en la descripción. Para que puedan checar la gran variedad de productos y modelos que manejamos. Los cuales pueden adquirir en cualquier momento. Me despido. Espero que les haya gustado. Déjanos en los comentarios que modelo les gustaría aprender a decorar. ¿Vale? Hasta la próxima.